Atenazo a mi latir El eco del desquite Cuando teñite de rojo infierno el papel de mis cimientos Cuando se coló el insomnio en mi desgastao pellejo Antes de partir Desaliento sin herir Ahora solo quiero ser carroña pa' que me devore el tiempo Despeinar la sobriedad O dejármela en el bar O en el apiadero Donde espero A que venga la parapernalia de transitar Sin rumbo hacia ningún lugar En los huesos que se cansan De verme portar la maquinaria o en la ansiedad Que me escupe la necesidad Hidio y alquitrán Plaga en mi garganta Pero vuelvo a encontrar eso ciego cuando bebo del veneno Aunque rompa cada paso Las suelas de mis zapatos Mermo en el batir De fuerza y flaqueza Que es mejor curarte a prevenir pero nunca desistir Y dejarme en cada plato Los restos de los fracasos En el apiadero Donde espero A que venga la parapernalia de transitar Sin rumbo hacia ningún lugar En los huesos que se cansan De verme portar la maquinaria o en la ansiedad Que me escupe la necesidad De verme portar la maquinaria o en la ansiedad En el apiadero En el apiadero Donde espero A que venga la parapernalia de transitar Sin rumbo hacia ningún lugar En los huesos que se cansan De verme portar la maquinaria o en la ansiedad De verme portar la maquinaria o en la ansiedad Que me escupe la necesidad En el apiadero Donde espero A que venga la parapernalia de transitar Sin rumbo hacia ningún lugar En los huesos que se cansan De verme portar la maquinaria o en la ansiedad Que me escupe la necesidad De verme portar la maquinaria o en la ansiedad ¡Gracias!